Hola que tal amigos, bienvenidos a un capítulo más de Capitán, soy yo ya sea Dream Team, esto es que tenemos noticias, tenemos muchas, muchas noticias, no sé cuánto vaya a durar este video, pero creo que va a ser un poquito largo, empecemos con los regalos, los regalos les tuvieron de haber llegado varias cosas, si es que estuvieron jugando la copa en línea de mínimo hasta el rango plata, creo que era plata, sí plata, plata rango 8, rango 9, que era hasta donde llegué, y me dieron todo esto, caramba, tiquet de transferencia, 5 Dream Balls, 5 Dream Balls, Nambasa, 5 Dream Balls, 5 Dream Balls, Schneider, y después fueron las 50 Dream Balls del día, luego dieron una Dream Ball porque tardó 40 minutos más la, la este, el mantenimiento, lo sé porque me quedé despierto, más bien no me quedé despierto, realmente no pude dormir, me terminé durmiendo dos horas después de que llegó el, el este, el mantenimiento, pero, ah, horrible, también nos dieron el ticket, el balón y un este, y balones de recuperación, luego, vamos ahora sí a las noticias, ahorita quiero también meterme a la, al, la, a en línea, eh, para que vean, corrección de texto, me parece que es algo de Italia, algo, un problema italiano, sí, eh, la verdad, eh, no sé qué diga, me parece que hay un problema, hubo un problema, eh, con la, este, con la, pasiva de, le da la tenacidad a este muchacho, eh, Nita, entonces, la verdad, no, no, no sé qué onda, eh, luego tenemos, este, la actualización, cuando seleccionabas una habilidad especial con el portero, el tiro, el, los valores del tiro, eh, aparecían sin el, sin la distancia y el ángulo, ¿no? cuando caen, decaen, entonces, esto se supone que lo iban a hacer, en este mantenimiento, eh, no lo, no lo pudieron corregir, creo, entonces, este, no sé, eh, desconexiones con el iOs de 13 o en adelante, ya lo arreglaron, después de haber, este, eh, bajado el 2.12 para los que utilizan el iPhone o algún dispositivo de iOs, donde tengan su, este, el juego, ya sea un iPod, eh, digo, sí, creo que el iPod lo puedes bajar, eh, iPod, eh, eh, un iPad, este, el iPhone, eh, entonces, tienen que, este, descargar esta última versión, ¿vale? Era, eh, al abrir la notificación de centro, eh, durante un partido en línea se consideraba como desconexión y el partido se perdía, entonces, no podías, este, eh, ver, este, tus, este, lo que te llegaba, ¿no? Eh, luego, desconexión de los partidos en línea mientras, eh, te metías en otro dispositivo, eh, ya no se va a considerar como, eh, como que te, te saliste, entonces, me parece que ahora sí te van a cortar la, te van a contar la derrota, carambas, eh, estos, este, problemas han sido arreglados a partir de la versión, eh, 2.12, que está ahora, eh, disponible en las tiendas, vayan a descargarla para poder aplicar ese, esa actualización. Luego, el problema que tenía Jim Hernández de que no se veía su, su pasiva, eh, ya se puede ver, ya se puede ver, lo confirmé porque jugué un partido en, en la madrugada, luego, luego que salió, eh, jugué un partido en la madrugada y ya pude ver, este, a cuánto llegaba este Jim Hernández bien, eh, entonces, está, está bastante bien. Luego, ah, qué menso, ¿por qué me salí? Tenemos el Black Friday, Black Friday, perdón, Black Friday, eh, se ve interesante, se ve muy, muy, muy interesante esto, porque son, eh, tres, eh, vueltas por persona, eh, el primer step viene con, eh, SSR garantizado, es gratis, el segundo step va a ser con 20 Dream Balls y va a traer dos, este, jugadores gratis, y, eh, el tercer step me parece que va a ser 30 Dream Balls y van a ser, eh, dos, dos jugadores también SSR garantizados. Ahora, eh, eh, aquí el detalle, el primer step es gratis, el segundo step tiene que ser 20 Dream Balls de pago, ¿de acuerdo? Pero el tercer step no dice, step dos y step tres, o sea, son con 40 Dream Balls de pago, en total, entonces, son 20 Dream Balls para el segundo step, y, eh, para el tercer step también son 20 Dream Balls de pago. Entonces, ténganlo en cuenta, yo creo que conviene nada más tirar la gratis, no, 20 Dream Balls, la verdad, este, a menos de que sea, eh, alguna oferta o algo por el estilo, eh, va, que de hecho la va, va a estar, de hecho, porque es el 27, viene el 27 al 2 de diciembre, entonces, eh, ahí están las ofertas de, de Dream Balls, eh, más baratas, o más bien, este, te dan más Dream Balls por el mismo precio, ¿no? Entonces, eh, entonces, eh, chequen eso, si tienen para, para disponer un poquito de efectivo en el juego, eh, siéntense libres de hacerlo, yo, la verdad, no creo que valga la pena, más que la primera tirada, que es gratis, entonces, tal vez la segunda también, pero, como, no, no nos dice que va, que va a venir en el banner, me parece que huele mucho a trampa, entonces, para gastar tu dinero en un banner, que, la verdad, creo que no vale la pena. Eh, elijo un jugador de una selección de 10 SSRs que aparecen en las transferencias, esto está en la tienda, este paquete, eh, eh, es un, es un gran negocio con, eh, un, un tipo de ticket, es un tipo de ticket, eh, SSR Premium, para elegir, este, a un jugador SSR, genial, eh, jugadores SR, o, eh, arriba del ticket Premium, eh, de 10 y 45 Dream Balls de pago, entonces, vas a poder elegir a un jugador SSR, y también, este, una, 10 tickets Premium, eh, Premium, para poder tirar, cariño más, te van a dar también 10 valores SSR, y, eh, 5 Dream Balls que van a ser gratis, ¿de acuerdo? no van a ser de pago, esas no cuentan como que sean de pago, entonces, van a ser gratis, aguas, con este, eh, Black Friday, puedes seleccionar, eh, el tipo de jugador que quieres, antes de hacer la transferencia, y elegir un SSR, de una, eh, o sea, siento que es como, vas a tirar el ticket, y te van a dar 10 jugadores SSR, eh, y es el tipo de jugador, supongo que se refiere al color, supongo que se refiere al color, eh, y de esos 10 jugadores, vas a elegir a uno de ellos, entonces, espero que sea así, luego, eh, el paquete Dream Balls, y balones negros, eh, con 5 Dream Balls de pago, y una, eh, un balón SSR, espero que ese esté barato, caray, porque si no, no se ve muy lindo que digamos, de este lado tenemos 14 balones negros, y un ticket de transferencia SSR, por solamente hacer login, por 14 días, esto, todo esto se compran, y poco a poco te los van a ir dando, excepto creo que el de acá, el de acá te lo van a dar de, de golpe, todos te lo van a dar de golpe, excepto este, que es donde dice que, que tienes que hacer login por 14 días, entonces muy bien, esto es por parte de la tienda, de hecho, quiero, quiero ver la tienda ahorita, para ver, es, no, no es cierto, perdón, esto no está ahorita, es hasta el 27, perdón, 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 esto está hasta el 27, entonces aquí todavía no va a haber nada, sí, genial, se me fue, se me fue, se me fue, muy bien, vamos a ir con las noticias, vamos a ir con las noticias, insisto, fue demasiado lo que metieron, vamos a ver, vamos a ver, actualización, información de la actualización, que es lo que se vino, más, más, en modo de tipo de línea, no se, no se añadió, diferentes tipos de juego en línea, no, lo que hicieron fue modificar el ranking, fue modificar el ranking, ahorita, vamos a verlo, ranked match, and friendly match, ya no está el, creo que ya no va a estar el regular, ah, chivavos, acabo de jugar un partido, y no me lo, no me lo está marcando aquí, va a estar bugueado, o algo por el estilo, jugué un partido, metí tres goles, afortunadamente, eh, está restringido, me parece, no estoy 100% seguro, si está restringido, a, como estoy yo ahorita en bronce, y tengo que subir de nivel, para desbloquear, más, este, digamos que sea 700 mil, 750 mil, o cosas por el estilo, no, no lo sé, no sé cómo funcione, eh, hasta el momento, eh, ah, miren, si gano, si juego 3, 4, 5, 6, 7 partidas, en 24 horas, me dan dream balls, y se restablecen, cada 24 horas, genial, jugué hace 8 horas, ¿verdad? si, jugué hace 8 horas, efectivamente, jugué hace 8 horas, bueno, 7 horas y media, ¿no? está muy bien, está muy bien, eh, vamos de regreso, porque es mucho que ver, es mucho que ver, entonces, tenemos que estar yendo y viniendo, tenemos que estar yendo y viniendo, eh, fue demasiado lo que agregaron, entonces, está, está bastante bien, la verdad, eh, seguimos, 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 eh, después de eso, no, no, esto no era aquí, no era aquí, era acá, dije, ¿por qué estoy viendo esto? eh, de este lado, se mejoraron las estadísticas, eh, mientras están los partidos, eh, se ajustaron, entonces, si lo ajustaron, bueno, no, no entiendo, la verdad, no entiendo si si lo ajustaron o no lo ajustaron, porque aquí, en el hace ratito, decía que no, que tenían ese, ese bug, todavía, y, eh, lo iban a arreglar, entonces, eh, en teoría debería estar ajustado, eh, alguien avise a Messi si o si no, no he jugado suficientes partidos que me tiren de lejos o algo por el estilo, como para saber, entonces, este, que hagan una prueba, eh, yo recomendaría que tiraran desde, con Rival, que es un jugador que muchos tienen, con el Skyhawk Shot, desde, su área grande, desde, la mitad de la cancha, y, desde, desde fuera del área y desde dentro del área, eh, para saber, cómo, si está, eh, saliendo o no, eh, ese tipo de, de estadística, ¿no? Eh, balance de, ajustes de balance en el partido, se, se incrementó, ah, bueno, se decrementó, bueno, se incrementó la pérdida de poder, más bien, en cuanto a la distancia, o sea, ya no vas a poder tirar desde tu casa e intentar meter gol, no, ya no se va a poder, genial, y, bajo el, eh, el número de críticos que te van a hacer en los partidos, bastante bien, también me di cuenta que, eh, ajustaron los críticos, eh, estaba jugando, insisto, y, hice un tiro, bueno, la verdad estaba muy fuerte Morientes, hice un tiro alto con Morientes, contra Ricardo Espadas, desafortunadamente el azul contra rojo, a Ricardo Espada le salió un rojo, un crítico, un crítico dorado, perdón, eh, igual le metí gol, pero, creo que si Morientes estaba demasiado fuerte para él, de todas formas, aún así, siento que el crítico dorado, en algún otro momento, pudo haber hecho alguna otra diferencia, pero bueno, eh, habrá que jugar más para, eh, saber cómo funcionan bien los críticos ahora, eh, se mejoró el medio tiempo, el modo de medio tiempo, la verdad está, está bien, eh, abajo dice análisis, muchos hemos, eh, cliqueado en análisis, bueno, yo lo cliqueo mucho para, para ofrecer ayuda, ¿no?, a los demás, y saber qué es lo que trae el otro equipo y demás, ahorita, si le picas en análisis, dije, no, me va a tardar un buen encargar, porque casi siempre me pasaba eso, y no, realmente le picas en análisis, a la mitad del partido, y te cambia luego, luego de volada, al equipo contrario, entonces, está bastante bien, está bastante, bastante bien, y también puedes cancelar cuando le das ok, cuando estás ready, eh, se queda esperando al oponente, y le puedes poner cancelar, entonces, está, está bastante bien, eh, ¿qué más?, eh, la transferencia de monedas, se puede utilizar basado en el modo en línea, en la clase de modo en línea en la que estás, ah, ahora ya entiendo, dependiendo en qué rango estés, eh, de en línea, se te va a desbloquear la tienda de, de monedas, esa tienda de monedas, dependiendo de tu rango una vez más, te van a dar ciertos, este, eh, premios, mientras más, eh, rango tengas, mejores premios te van a dar, entonces, está bastante bien, y te piden, me parece, 13,500 o 135,000 monedas, para poder tirar el, eh, en el banner, de hecho, vamos a verlo ahorita, porque tiré en la mañana, pero, me dice que son 5 veces al día, y ya no puedo tirar, de hecho, ya no puedo tirar, creo, ahorita ya lo he revisado, ahí está, ya no puedo tirar, ah, son 5 veces al día, y yo tiré una multi, entonces, son 50, 5, no, son 25, son 125, 125, 125,000 para las monedas, y, eh, si le damos en detalles, podemos ver, eh, todas las recompensas que pueden haber, a ver, eh, yo estoy en el rango bronce, que me salga un jugador, un valor SSR, así suelito, SSR, es 1, punto 108%, o sea, creo que tiene mejor porcentaje que los, que los jugadores del banner, que haré más, no, 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 si estás en Superstar, eh, vas a tener 1.3, eh, 33%, y, eh, está bastante bien, luego, hay, eh, eh, balones específicos, eh, hay balones que son específicos, eso está bastante bien, y te dice para qué son, no te dice para quién son, te dice para qué son, entonces, te pueden salir balones que son para, atrapar el balón, para, hacer drible, balones R para, para hacer drible, y demás, entonces, eso está bastante bien implementado, para que tengamos más formas de poder, este, mejorar a nuestros jugadores, eh, de una forma más sencilla también, eh, la verdad, eh, ahí están, eh, chequenlo, en qué rango están, en qué clase están, entonces, eh, dependiendo de eso, les van a dar, este, balones, a mí me salió, lo tiré y me salió un balón para natureza, drible de natureza me salió, creo que me salió drible de natureza, o creo que natureza, por completo, no me acuerdo, fue la, fue la madrugada, estaba en modo sombra, en vivo, eh, se añadió símbolos de la clase, eh, dependiendo de la clase, va a salir un ícono, entonces, también para que sepas, en qué clase están, y no te estén viendo la cara, que era más, eh, se añadió, eh, regulaciones, múltiples, niveles de, de, habilidades, ¿no? Entonces, vamos a ver, quiero, quiero ver eso, la verdad, ah, no, bueno, o sea, está bien, ¿no? porque es nivel 5, 25, o sea, no es como yo quería que, nivel 70, uf, nivel 50, nivel 50, sí, me hubiera gustado más que, que te dieran chance, ¿no? de poder elegir tú, este, tus propias, este, restricciones, ¿no? pero bueno, eso fue lo que agregaron, ah, perdón, gracias a todos los que dijeron, saludos a la pantalla, este, hubiera estado mejor que tú puedas elegir, digamos, que quieres jugar con S7, con A20, y lo que sea, ¿no? Muy, muy, muy desbalanceado eso, por si, por si quieres ver la cara a alguien que no sabe jugar bien, eh, pero bueno, luego tenemos, este, se cambiaron las pasivas, los rangos de las pasivas, eh, no sé cuáles hayan sido cambiados, pero no cambiaron lo que hacen, nada más cambiaron el rango, pues no se preocupen por eso, eh, se cambiaron las, ah, habilidades especiales, eh, objetivizadas, ya no se pueden vender, para cuando utilidades vender todo, entonces, el que tiene, eh, habilidades especiales no lo vas a poder vender, fácilmente, ya, para que no la calabasees, eh, se cambió el soporte para la versión IOS de 8.0 en adelante, ahora es 9.0 en adelante, y, eh, sigan jugando Captain Tsubasa Dream Team, y que lo sigan disfrutando, carambas, luego, modo online, se actualizó el modo online, yo ya lo vimos un poquito, eh, misiones diarias, para celebrar que, que está ahorita, te van a dar Dream Balls, te van a dar, te van a dar un buen de cosas, la transferencia de monedas, que ya la vimos, entonces, este, bastantes premios, eh, de hecho, déjenme meterme aquí en línea, una vez más, eh, en recompensas, si se dan cuenta, que nos dieron a este, eh, Schneider, Fernan Baza, y, para los que avanzaron a, eh, después del rango de plata, te dan este, te dan este, Genso también, Genso o Kabayashi, también te lo están regalando, entonces, eh, no, me equivoqué, eh, me equivoqué, vamos a ver, vamos a ver, eh, Promotion Rewards, de Bronze 1, Bronze 2, Bronze 3, Bronze 4, en el, en el plateado, te encuentras con Genso, entonces, tenemos aquí, Nambasa, Schneider, y Genso, son los únicos que te van a regalar, son los únicos que te van a regalar, el resto ya son puras Dream Balls, son puras Dream Balls, entonces, a jugar señores, que está, está bastante divertido ya ahora, vean todo lo que nos van a regalar, jugando, jugando en línea nada más, pero jugar en línea, son bastantes Dream Balls, la verdad, de hecho, me voy dando cuenta que, voy a empezar a jugar en vivo, jugar en línea, carambas, para poder obtener todo eso, porque si no, no voy a poder, este, jugar con ustedes, y jugar también las, este, eh, los partidos, carambas, bueno, déjenme en los comentarios ahí, si les gustaría verme jugar en línea, o jugar con ustedes, carambas, pero bueno, em, el club, aquí está el club, como vamos, como vamos, ya están jugando en línea, muy bien, muy bien, me gusta eso, me gusta eso, eh, amigos, Kira Jojo, mira, ya lo juegan mis amigos, Lens, Lens está ahí, jaja, Uru Legendary, muy bien, muy bien, Kira Jojo sigue jugando muy bien, eso me gusta, eh, bueno, ahí están todos los premios de la, de la tienda en línea, entonces, está bastante bien, eh, de hecho, viéndolo bien, no lo voy a tirar, pero voy a tirar, maldita sea, voy a tirar en este maldito banner, ya nos dieron las 50 Dream Balls, nos van a dar otras 50 Dream Balls, ya nos las dieron más bien, y el, 29 de noviembre nos van a dar las otras 50 Dream Balls, entonces, estén al pendiente para eso, no olviden hacer login, ahora listo, estoy viendo a ti, countdown login bonus, venga, se vienen, este, nos van a dar todos los días, lo que nos, lo que, lo que vieron aquí, un balón SCR, un balón de energía, y un ticket de transferencia, de SR, me parece que es SR, entonces, todos los días, desde el 22 hasta el 4 de diciembre, solamente por hacer login, nos van a estar dando 12 balones, 12 balones de energía, y 12 tickets, entonces, no se les olvida hacer login bonus diario, eh, tenemos, los clubes, si son jugadores europeos, formación X, no la he visto todavía, nos pueden dar a Kals, tiene la, el bloqueo A, no es X, desafortunadamente, eh, los que van a dar el busteo, ah, carambas, ah, no, si, eh, vamos a ver, los jugadores efectivos, vamos a ver los jugadores efectivos, eh, no los he visto, o sea, son los 3 de la Juventus, y ya, uy, no, entonces no tiro, no tiro, ya había jugado uno, tenía el 190%, pero porque estaban los puntos dobles, entonces tenía el, 95%, tengo el 95%, carambas, y es a Giorgio Chiellini, sí, eh, no están los de ahorita, no sé por qué no incluyeron a los de ahorita, la verdad, eh, pero bueno, debieron haber incluido a Mateo, y también a este, Leon Dick, carambas, pero bueno, ay, ay, que hilabas una buena y luego haces una mala, eh, se incrementa, cuando lo evolucionas de rango C a rango A, desafortunadamente no es, eh, pero bueno, ni modo, eh, el azul es el bueno, no, el azul no es el bueno, el verde es el bueno, no es cierto, el azul es el bueno, ¿cuál es el bueno? el azul es el bueno, jajaja, ahí te lo vamos a ver, el verde trae el rango A, eh, Hedgehog Defense, está bastante bien, eh, un bloqueo A, está bastante bien, eh, Uy, 4, 2, 1, 3, estamina más 10%, la verdad no, no vale la pena, no vale la pena ir por esa, por esa formación, la verdad, eh, pero bueno, ahí está, lo demás es información completamente innecesaria, que ya conocen, ahorita vamos a ver el, eh, banner europeo, entonces, y, eh, ahí está Mateo, ya vi sus estadísticas, no es la gran cosa realmente, se enfrenta contra los japoneses, eso sí, eh, bastante bueno, muy bien, de aquí a quien quiero, carambas, de aquí quiero a, los 3 primeros, obviamente, Mateo, Mateo no le sirve tanto, la verdad, pero tenía un jugador, eh, rojo, europeo, delantero, que, no tengo, la verdad, y hay muchos japoneses, entonces, este muchacho me parece que le puede, eh, le puede golpear duro a este Genso Kabayashi, la verdad, eh, Leon Dick, tiene la cohesión, la necesito, y obviamente Robson lo necesito, también tiene cohesión, y necesito la, la tiente, carambas, también necesito a este muchacho, porque, eh, ese Jumping Fireball, se lo puedo pasar al verde, eh, al otro jugador verde, Schneider, que no es de club, que potencia sus propios tiros, este, eh, aéreos, entonces, está bastante bien, y Levin lo necesito, también, porque tiene el New Levin Pass, y, me encantaría darle, este New Levin Pass, a otros jugadores, eh, este muchacho ya lo necesito, a Fedrix, pero, pues, ahí está, también, y, pues, vámonos de aquí, ahora sí, vamos a ver a los 3 jugadores nuevos, que son, este, Leondick, eh, Mateo, Mateo, perdón, es que hay un, hay un artista que canta, que se llama Mateo, se me vino a la mente, carambas, vamos a ver primero a Kals, que es el azul, que habilidades tiene, no estoy seguro, está muy feo, eh, tiene el bloqueo 4973, está muy feo, es para quitarle completamente sus habilidades, oh, tiene las 3, tiene las 3, oh, Inside Master más 70%, Junior Jute más 13%, órale, bueno, está como para tener un equipo Junior Jute, sí, por la habilidad especial, digo, por la técnica de equipo, y por la pasiva, la verdad, eh, no está nada mal, 70%, y teniendo las 3, teniendo las 3, puedes intentar adivinar, y no te vendría nada mal, nada mal, le pongo un 6 de calificación, desafortunadamente, para hacer de cofre, eh, con el Inside Master le pongo un 9, 70% es demasiado, es demasiado, y este calcio nada más va a traer la, ¿cómo se llama? el bloqueo, ¿no? sí, y Junior Jute más 7%, no trae pasiva, no trae pasiva, rara vez, eh, ya vemos un jugador sin pasivas, caramba, luego, vámonos para el otro lado, eh, Leon Dick, Leon Dick es bastante bueno, creo, Leon Dick es bastante bueno, está muy chistoso, aquí se ve, eh, con el corte de militar, muy bien, y acá se ve extremadamente, raro, no lo sé, la verdad, 7,000 en la barrida, 6,900 en el bloqueo de intercepción, 6,800, eh, poder 5,900 y técnica 6,000, no está nada bueno, eh, no está nada bueno, sus estadísticas, pero el Inside Master con 50%, la verdad, está bastante, bastante interesante, porque, eh, al ser defensa, al ser defensa, eh, todo esto se gustea, el 50%, que en la barrida serían, 3,500 sería hasta 10,500, y 2,500 más, se va hasta, 3,000, 13,000, casi, 13,000, casi de barrida, entonces, está bastante, bastante fuerte con el Inside Master, tiene una barrida, también tiene un pase, también tiene una pared, está muy bien el pase, eh, para recuperar el balón, y salir jugando, no está nada mal, no está nada mal, cada vez, la verdad, le falta un bloqueo, obviamente, puede bloquear, sí, sin lugar a dudas, puede bloquear, puede interceptar, está bastante bien, la intercepción no es la mejor, la verdad, la intercepción no es la mejor, pero, este, no está mal, no está mal, la verdad, tiene el bloqueo, lo puede sacar de acá, me parece junto con una barrida, no, con un dribble, pueden robarle el high power dribble, y el high power block, eh, para salir jugando, porque como tiene el Inside Master, tiene el pase, tiene el dribble, y también tiene una pared, entonces, pueden robarle de aquí, a este muchacho, el dribble, y el bloqueo, para poder, este, eh, ¿cómo se llama?, salir jugando, y el de cofre, tiene high power tackle, entonces, no está nada mal, no está nada mal, pueden robarle, las técnicas a los demás jugadores, sin ningún problema, ya que, obviamente, este Leon Dick, si lo tienen, y son coleccionistas, bueno, guárdanlo, si no les vale, y quieren perder a Leon Dick, ahí lo tienen fácilmente, lo pueden asesinar al muchacho, y en lo que llegamos con Mateo, eh, quiero agradecer a los miembros del canal, Rafael Trujillo, Abendaño, Caco, FFL, FFLA, eh, Noftub, Sach, eh, no, Diego Echegaray, Mark Ramírez, Another Life, Mario Ash, Delorax Land, Varela, Chironi, Reyes, Brian, 3D, se me salen los gallos, sube mi Paola, Alejita Guasá, el Killer One Launch Theory, Alex Lop, muchas, muchas gracias, y los super raros, Johan Sánchez Méndez, Thieling, y los super, super raros, Sachet Redaimod, ahora sí, peruano, y también, este, eh, Cerberus Time, muchas, muchas gracias a todos los miembros del canal, por apoyar, eh, WTF, 8600, y yo había leído que tenía 7200 en el tiro, leí mal, leí mal, este mateo está fuerte, 8600, muchas gracias a los miembros del canal, perdón, un fuerte abrazo para todos ustedes, muchas gracias, sigan apoyando, y aquí estaremos todo el tiempo, tiro 8600, caramba, así 6300 en el poder, está bastante fuertecito este muchacho, eh, está bastante fuertecito, 7500 en el pase también, entonces puede hacer de las dos, eh, AM y delantero, 6300 en el poder, entonces, ese tiro se va hasta, 11000 y tantos, no, a ver, estoy contando mal, 9600, 10600, 11600, 11600, hasta 11600, casi 12000 puntos de tiro, eh, y no solo eso, eh, se enfrenta contra japoneses, más 20%, trae la cohesión, trae un pase ese, trae un tiro ese, no es la gran fuerza de este muchacho, pero es 0.15% que, más débil que un tiro normal, entonces, este, no lo sé, está bastante fuerte este Mateo, está bastante fuerte, tiene drible, tiene pase, me parece que no pueden sacarle ninguna otra técnica, tiene strong, strong shot este muchacho, me parece, se lo tengo en C40, de hecho, entonces, eh, algo me dice que deben de sacar más cartas de Mateo, para poder darle, aunque sea de cofre, aunque sea de cofre, para darle diferentes técnicas, caramba, más una pared, me encantaría una pared con este Aoi Shingo, la verdad, eh, y con el pase que tiene, la verdad que está bastante factible, traerle una pared, meterle una pared, una pared con Aoi Shingo, la verdad, sí, o es más, hasta ponerle latente a este muchacho, y que sea, eh, más 5% a Gino Hernández, y Aoi Shingo, podría ser, podría ser, no sé, la verdad, se me ocurren muchas cartas, muchas, muchas cartas para este Mateo, porque, después de leer el manga, la verdad, eh, vi que, hay jugadores, que hacen menos en el manga, y tienen cartas mejores, entonces, la verdad, que sí, siento que le dieron poco amor a Mateo, la verdad, pero bueno, bastante bueno este Mateo, eh, le pongo un 8 de calificación, la verdad, sí, solamente porque le faltan técnicas, le faltan técnicas, eh, un dribble, la verdad que no le sirve de mucho, porque el dribble no es muy bueno, un pase que sí le puede servir, pero, eh, es muy débil el pase, entonces, con diferentes técnicas, pudo haber sido diferente este jugador, la verdad, eh, y con la pasiva, eh, enfrentándose a un japonés, me parece que le pongo un 9, fácilmente, fácilmente, pero bueno, eso es en cuanto al video, me parece que ya terminamos, todas las noticias, ahora sí, y, este, ya vimos lo de la tienda en línea, déjame ver la tienda, para ver qué onda, rápidamente, no, no cambió nada de la tienda, no cambió nada de la tienda, sí, genial, y, este, entonces, eh, yo sé que no debería estar tirando en este banner, pero, soy necio como una mula, carambas, dame las 50 Dream Balls, con todo lo que vi que están regalando en este, eh, en la tienda en línea, digo, en el modo en línea, quiero tirar, carambas, quiero tirar, eh, obviamente voy a tirar por los europeos, no debería estar tirado, porque también son 3%, me parece que es 3%, entonces, no debería estar tirado, porque es igual que en el banner de, de, ¿cómo se llama? De, de los juventinos, pero necesito a los jugadores, carambas, y cuando son banners europeos, me veo obligado a tirar, son los banners en los que yo necesito a estos jugadores, es 3%, .42%, tenía más probabilidad este, los juventinos, carambas, los veían con Eri, tenían .66% y no me salieron, entonces, no sé qué me hace pensar, de que aquí me va a salir algo, pero bueno, hay 001, sí, está Levin, está Kals, está Levin, quiero a Levin, quiero a Kals, Brolin, quiero a este Gino, ¿sale Gino? ¿sale el otro Gino? ¿el Gino de? No, no está el Gino de portero, debieron haberlo metido aquí, me hubieran querido al otro Gino, bueno, vamos a ver, realmente es cierto lo que estaba leyendo, este, a este muchacho, Alberto, de K-Lab, decía, multis o singles, si no hay este, promociones de multis, creo que te conviene tirar mejor singles, y la verdad creo que sí tiene razón, entonces, voy a tirar una single, una multi, y singles, a ver qué pasa, este video va a ser largo, caray, perdón, cinco pajaritos, ¡Wiii! ¡Saya! Nada, vámonos, vamos a tirar una multi, salió R, mi ritual va bien, mi ritual que ya no funciona, de hecho, así que no sé para qué le sigo llamando ritual, mejor ya no lo hago, ¿verdad? Vamos, venga, vamos a ver si me sale algo aquí en la multi, me gusta Robson, por favor, ¡Ay, vacío, chihuahuas! ¡Wiii! ¡Saya! ¡Qué tristeza la verdad con estos ratings! ¡Qué tristeza con estos ratings! Y aquí no deberían salir japoneses, chihuahuas, ¡Jeje! ¡Ah! Tengo que tirar, tengo que tirar, chihuahuas, necesito a este Leon Dick, necesito a Mateo, necesito a todos, necesito a todos, venga, por favor, que me salga algo, una multi más y ya, venga, 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 un pajarito, no, qué horrible, ¿eh? No, no puede ser, no puede ser, chihuahuas, no puede ser que no salga nada, no puede ser que no salga nada, es increíble, pero bueno, ni modo, no salió nada, tiran los banners que necesito y no me sale nada, tiran un banner que no necesito nada y me sale todo, le hablo a ustedes, los japoneses, jeje, eh, bueno, pues ni modo, señores, hasta aquí quedamos con el video, espero les haya gustado, dejen su like, comentario, suscríbanse, si no lo han hecho, esto les sale gratis y por mientras yo me despido, hasta luego, échale ganas.